Poner en marcha un programa que de alguna manera nos sirve para mostrar que cuidar el consumo, que cuidar el mercado interno y que cuidar el poder de compra de nuestros trabajadores es uno de los grandes objetivos de nuestro gobierno. Ahora 30 tiene precios fijos y de acá al 22 de diciembre cada uno de los productos que componen esta propuesta, este proyecto este programa, van a tener el mismo precio mañana, el domingo, el miércoles de la semana que viene y el 21 de diciembre. Y creo que eso es mérito y trabajo de Afarte y corresponde agradecerlo, que es de alguna manera esa enorme industria que fabrica parte de los electrodomésticos que tenemos los argentinos, 273 productos, celulares, obviamente televisores, aires condicionados que son de bajo consumo, 30 cuotas con tasa fija del 48% y son 30 cuotas fijas y la tasa es la mitad de la tasa de interés que se paga, por ejemplo, en la tarjeta de crédito. Y tiene que ver con una decisión de acompañar de las dos asociaciones de bancos de la Argentina que de alguna manera nos garantizan en 200.000 pesos por unidad como máximo un enorme nivel de financiamiento para todos y todas en la República Argentina. Los locales que adhirieron ya están con el programa en marcha, los que vayan a adherir tienen la posibilidad de hacerlo a través del link, hoy ya hay 1.400 bocas en todo el país. Cuando bajamos tasa de interés programada, cuando bajamos precios a partir de fijar una estrategia de precios que quita esa incertidumbre, también ayudamos a esa enorme y titánica tarea que tenemos por delante que es la de bajar la inflación. ¡Gracias! ¡Gracias!